Hey, tal vez solo soy uno más Uno más Uno más del montón que se dejó llevar Hey, no miento, digo la verdad La verdad Sus América y yo color en este mar Puede que no tenga un Rolex Oh no Pero tengo flores, flores a montón No tengo el dinero Pero juntos vamos seguro a obtener Al fin y al cabo aquí no importa La vida es una y está sola Vete, me vas acercando Y la gente está mirando Y esa sonrisa loca Qué bien la está pasando Ven, pégate conmigo Contemos nuestra historia La princesa del cuento Tendrá un final perfecto Hey, dime lo que sientes tú Dímelo de frente ya Deja atrás esa actitud Vamos, déjate llevar Dime lo que sientes tú Dímelo de frente ya Deja atrás esa actitud Vamos, déjate llevarte Me vas acercando Y la gente está mirando Y esa sonrisa loca Qué bien la está pasando Ven, pégate conmigo Ven, pégate conmigo Contemos nuestra historia La princesa del cuento Tendrá un final perfecto Oh, no, no, no Oh, no, no De mí vas acercando Oh, no, no Oh, no, no La gente está mirando Oh, no, no So Tendrá un final perfecto Tendrá un final perfecto